Saludos mandalorianos y mandalorianas, bienvenidos una vez más a En las Lunas de Mandalore, su destino para todas las novedades de Star Wars. Hoy nos adentraremos en uno de los proyectos más esperados de la franquicia, el videojuego Eclipse. Prepárense para explorar la emocionante era de la Alta República en esta aventura galáctica. En el año 2021 se nos presentó un fascinante trailer de Eclipse, un videojuego que no sumergirá en los tiempos dorados de los Jedi durante la era de la Alta República. Sin embargo, a pesar de estar a solo un año de su fecha de lanzamiento prevista, aún nos encontramos con una escasez de información sobre esta historia. Es curioso, ¿no creen? Se rumorea que el lanzamiento de Eclipse podría retrasarse hasta el 2025, en lugar de la fecha originalmente anunciada en 2024. Por el momento, la fecha de lanzamiento sigue siendo uno de los pocos detalles confirmados. La Alta República es una era relativamente nueva dentro del canon de Star Wars, situada entre el 300 y el 82 antes de la batalla de Javin, o sea, antes de las películas, básicamente. Esta época se divide en tres fases y actualmente nos encontramos en la segunda fase. La fase inicial, que ya ha sido complementada, comenzó con la novela dos de los Jedi y continuó con la novela en la oscuridad. Se espera que Eclipse se desarrolle en los eventos de esta fase, lo que nos permitirá encontrarnos con personajes desconocidos de las novelas y de los cómics. Entre los personajes que podríamos encontrarnos en el videojuego se encuentran a Bar-Kris, Elsa Arman, Stellan Gios, Santari Kree, Dagan Gera, entre otros. La inclusión de estos personajes sería emocionante, ya que nos permitiría adentrarnos en los sucesos previos a lo presentado en Jedi Survivor. Podríamos ver a otros personajes, como el propio líder de los Nihil, Mark Chun-Roh, o ver a Ravis, cuando Dagan Gera lo derrota, y como los Jedi lo capturan. Imaginen la emoción de formar parte de la galaxia de Star Wars durante la era de la Alta República y explorar los secretos y desafíos que guardan en Eclipse. Y ahí lo tienen, estimados seguidores de Enlas Unas de Mandalore, hemos compartido los primeros detalles de esta tan esperada, pues, videojuego, Eclipse, que nos llevará a la época de la Alta República. Estamos ansiosos por descubrir más sobre esta apasionante historia y sumergirnos en la riqueza del universo Star Wars. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. No se pierdan las próximas noticias sobre Eclipse y otras emocionantes novedades de Star Wars. Que la fuerza los acompañe, hasta la próxima en las Lunas de Mandalore. ¡Gracias!